muy buenas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Kakarot continuamos la aventura de goku estamos esperando esos tres años a que lleguen los androides estamos con goku vamos a buscar a Piccolo y Songwan para seguir entrenando esperamos darle su merecido a los androides esperando a que llegue ese día en la ciudad para reunirnos todos antes vamos a bajar la bola Z esta y ahora ve no lo quede no se me escapa bójalo 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 ah No voy a conseguirlos Vámonos a Con Piccolo No voy a conseguir los torres No tengo el control del vuelo Pero es importante Lo de las bolas de dragón ¿Hasta qué punto? Vamos a reunir las bolas de dragón Pero yo no sé esto ¿Hasta qué punto? Quedamos con West City No sé qué utilidad tenía Pero el juego nos está diciendo No las quiero reunir Ojo, que luego no podrás Y ya me mosquea ¿Y cómo soy? ¿Dónde están las bolas de dragón? ¿Cómo activo el radar? Nada, nada, nada Bájate, bájate ¿Cómo se veía? A ver si es un jaleo, me gusta la bola. Qué enojetos. A ver si es un jaleo. Estoy por pasar de las bolas. Porque las otras dos que he cogido las he encontrado de Chiripo por el camino. Pero aquí no me sale nada. 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 Algún me dijo algo de las bolas para buscarlas. Y me sale en el mapa cuando están, pero aquí ahora no sale nada. Esto no lo habré cogido, ¿no? Pues vamos. Al ya le ha causado un cofre con su vida. Nos faltan cinco bolas. Ahí le da Luca. Vamos a ver. Ahí sale. Ahí. Te digo que va a ser mejor si tampoco va a poner la ola. Aquí. Vale. Nos vamos. Vamos a la Kami House. Aquí, ¿qué? Agua, agua, agua. Al buscar la bola. Llega, agua, agua, agua. Aparece. No he entendido. No hagas la pena, es una victoria instantánea contra un enemigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me voy a quedar sin fuerza en 3, 2, 1. Pasado. Eso está guapo, ¿no? Vamos a ir al nivel así. Ahí está. Cuidado con ese. No, no. No, no. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Ahí está la bola. Joder, la de 4 no la tengo, ¿eh? Vale, vámonos. ¡Vamos, tío! ¿Vamos allá? ¡Vamos! Bueno, tío, tío. No, 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 no. No, 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 no El Dron lo que le ha recuperado, ¿eh? ¿Qué le ha estado dando? Ah, descargármelo. Voy a coger. Esa es la D4. Está ahí. No. No, hay cinco. Vale. ¿Vale? ¿Pantano Blake? ¿Qué vamos a hacer con las bolas? ¿No pueden pedir con las bolas que Goku se enfermara? Creo que las bolas tenían bastantes limitaciones. Ay, espérate que estoy yendo en dirección a lo de Piccolo y la bola está al revés. ¿Qué vamos a hacer con las bolas? ¿Por qué no hay un gran duro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Para de Petro y la bola está al rato! ¡Para de Petro y la bola está al rato! ¡Para de Petro y la bola está al rato! Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué pasa, Gaito? ¿Qué pasa, Gaito? ¿Qué pasa, Gaito? ¿Qué pasa, Gaito? Bueno, vamos a por la última, la de 7, la que antes me encontré, ¿vale? ¿Qué pasa, Gaito? Bueno, es donde la teníamos. Vale, me está haciendo el mapa de la ciudad, porque estoy en la ciudad. Quiero pensar eso. Ahora quiero pensar que... ¿Dónde estoy? Bueno, a la derecha. Ahí está. Mira que... ¡Vuelas de dragón! Primer deseo. Quiero ser rico. Quiero objetos raros. Porque quiero los chacatazos. Bueno, entonces, ¿estás otra vez? ¿Qué utilidad tiene esto? ¿Por qué sale el...? ¿Qué utilidad tiene que ser? La verdad es que se han dispersado por todo el mundo. Es decir, ahora tiene que pasar un año hasta que la pueda volver a invocar. Vamos con un picol, ahora ya lo hemos hecho y ya está, ahora sí que vamos a dar un save antes de empezar. O sea, que eso no es lo aliento. Vamos. Seguimos aquí ya. ¿Perdón? ¿Dónde están? Ya, se hemos empocado. Ya hemos pedido nuestro deseo. Es que luego le piden lo de los tres deseos, ¿no? No me acuerdo cuándo fue. O sea, Namek sí que tiene tres deseos, pero luego la tierra también, ¿no? ¿Por qué no lo utilizan en el dragón? Ha llegado el día, ¿no? Doce de mayo. El Tokoro. Uf, rango malo, ¿eh? Vamos. ¿Yancha venía? ¿Yancha me parece que no venía? ¿Tenshinhan si... Chaos tampoco me parece que iba, ¿eh? O Chaos era el que no iba. Molaba esto cuando llegan ahí a la altura de la capital, esperando. El man quería recuperar No tenga el cuadrito De nivel 40 Es exactamente igual Ponía en el cerro Esperando Casi que está llanchas Y ya tiene un nene ¿Qué? 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 ¡Es una explosión de la ciudad! ¿Es un trabajo de la humanidad? No, no, no sé desde aquí. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no! No. Bl且z. ¡No! Por fin. Vamos, vamos. ¡Dios mío! ¿Dónde está el hundián? ¡Puedo ver si te lo haces en el tronco! ¡No te lo haces! ¡No te lo haces! ¡No te lo haces! ¡No te lo haces! ¡Vamos! ¡Curirín! ¡No, no, Goku, to lo que te veo... ¡Vamos! Puedes verlo, todos los lejos. ¿Puedes verlo? ¿Gracias, Pícolo? No, no, no. Me preocupes, Pícolo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Es un buen? ¿Perdón? ¡Arriba! ¡Oh, Yancha! ¡Que se la crujen! ¡Es verdad! ¡Yamu! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yamu! ¡Muchas! ¡Kuri! ¡Yamu-Chan todavía vivo! Mejorizó ya exprimonó a alguien que nos dejó. Llegué y metemos a ir a viajar. Entré. ¡Suscríbete! 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 ¡Desplazamos bastante, ¿no? venga venga que partire la masa de los toreros y el caben ni siro son goku doko madre y con no pasión de slo estamos cansados no hace ahora tachiro kutosh tenda y doro o si te sientes en goku que se hagan oto te sato si te y tanda tenkaich budouka y no toki mo ¡Picolos! 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 Lo raro es que puedo hacer ataques así y se los coma, pero seguramente me puede quitar la vida. No, 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 no. No, 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 no. Esto me ha pegado un toque, es muy raro. Un puñetazo. Super raro. el corazón cagada Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. No, no, no. No, no. No, no. 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 No No. 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 Tiene que hacer el guiado igual que el dokame de Goku ¿Qué es eso? Está absorbido, ¿no? Vale, no recupere la vida No recupere la vida, ¿no? No recupere la vida, ¿no? No voy a recuperar la vida, es una joder No No hay que demostrar los ataques físicos también Y todo un poco porque... Tengo que ir al lado Tres barras le queda puto jazú no tío se las come tío se las ha vuelto a comer si que se ha llenado antes se las ha vuelto a comer 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 No puedes hacer peletías, no te vas a hacer ni una piñetera bola A ver, no ve, tengo que arropearlo, le he dado dos veces vida al bicho Él lo ve bien ¡No! ¡Que te la absorbe! Bueno, pues quedas tú ¡No! Va, Vegetta va Terror, androide agravado Ahora es cuando iba al laboratorio Piccolo y los demás salen a buscar al astuto androide número 20 Por desgracia no podían andar con él y lo único que hicieron fue perder el tiempo Estamos con Piccolo Vamos a ver las habilidades de recortado La moneda de androide número 20, habla con todos y consigue más información Vamos a personajes, vamos a habilidades de Piccolo Y vamos a ver qué tiene Esto lo tiene desbloqueado Esto no Esto está, esto no está Esto no No, 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 no Bueno, tenemos todo Alía menos los Entrenados ¡Vegetta! ¡Pena! Ah, tío, esto Esto de frenar no No lo llevo todavía Son Juan Vamos a buscar Filin Es inicia Sin Es quebra ¿No? Vamos a buscar Inshalat ¿Sí? 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 ¡Sí! ¿Sí? 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 Tío, me das y vuelve a hacerlo. Os hundí el stick izquierdo. Es verdad. Me ha caído por detrás. ¡Honja de puta! ¡Hahah! ¡Core dewa nakama o yo benmaei! ¡Dewa, en el giro de energía o itadaku zo! Go-gohan? ¡Chi cekure, jenzo nin gengaa! ¡Pikoro-san! ¡A-Ate da...! Después de displaced… ¿Por qué? Trabajo sobre él. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está, ¿eh? Wow Vale, vamos a hacer un segundo round ¡Vamos! 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 ¡Viva, viva, 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 Uhhh, se me ha pillado, ¿eh? Vale. No ha cambiado la forma de pelear un poco. Me ha tirado un movimiento nuevo. Un ataque físico, no lo tengo que hacer. Me hace una ruptura. Ojo. 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 Super Namek. Me he equivocado mucho, me he equivocado. Ojo. Cuidado. No. Buah. Esa no me la esperaba. Esa no me la esperaba. Esa no me la esperaba ni me he broma. Me ataca. Ya que estamos casi parejos Ya pronto me hace eso Ahí viene otra vez Otra vez, no tío ¿Cómo esquivo esta mierda? Me tiene muy tocado Es que claro, sí Otra vez Que me gavos ¿Qué solución hay ahí? ¿Cómo esquivo esta mierda? ¿Cómo esquivo esta mierda? ¿Cómo esquivo esta mierda? ¿Qué? ¿Cómo esquivo esta mierda? No hace la mierda esa ahora Tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Muy bien! y 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 Me ha salido de vida ya Me ha salido de vida 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 Gracias.